Cristian Castro por primera vez le responde a Yolanda Andrade sobre la supuesta boda de Verónica Castro y ella en Ámsterdam y es lo que dice el gallito feliz. En exclusiva, Cristian Castro habló de las declaraciones que hizo Yolanda Andrade en las que aseguró que se casó con Verónica Castro supuestamente en Ámsterdam, escándalo que retumbó en Latinoamérica y del cual el cantante por primera vez habla al respecto. Me casé con una mujer maravillosa que tú conoces, una mujer divina. Estábamos en ese momento de ese amor que le da a uno, ¿no? ¿Es en serio lo que estás diciendo? A ti nunca te voy a mentir. O sea, ¿sí pasó? Sí, sí pasó. Nos casamos en Ámsterdam, nos casamos, pues fue un momento, te repito, muy bonito. ¿En el 2004, 2003? Pues no sé, no te puedo decir en qué año. No hubo un relato de su parte que pareciera cierto, mensajes, algún chat, algunas fotos. No hay fotos, no hay chats. No hay un relato contundente de cuándo sucedieron los hechos, de qué fechas, si hubo, cuándo comenzó todo, cuándo finalizó todo, por qué finalizó todo. Me gustaría que si va a haber una noticia así, hubiese un relato convincente. Y no solamente que en una fiesta pasaron cosas o algo así, me parece que tendría que ser más convincente todo. Tendría que haber chats, tendría que haber audios, tendría que haber fotos, tendría que haber fechas, tendría que haber un relato más detallado. Como para que a mí me interese este, esta noticia o este suceso o esto que mucha gente está comentando y especula. Cristian dijo que cuando Yolanda sacó esta información a la luz, a él no le interesó nada porque considera que no hay información suficiente que sustente lo dicho. El aspecto de Yolanda Andrade no me ha interesado, no sé por qué. Pero es muy sincero lo que digo. No me ha interesado, no se me ha hecho interesante. Quizás sea doloroso para, no sé para quién, porque no creo que sea doloroso tampoco para mi mamá. No sé si sea un shock para la gente, un shock para la prensa, un shock para países, para algo internacional, como una noticia shock. Yo entiendo que es una noticia shock, pero a mí no me impactó, no me interesó la noticia, no opiné nada de la noticia, no se me hizo contundente el relato, tampoco se me hizo contundente las pruebas. Para Grupo Fórmula Ernesto Buitrón. No, claro. Pues ahí está Max, Cristian Castro. Eso dijo. Y es un reto, ¿eh? Que se le pide a su mamá. Y es un reto, dijo, saquen las pruebas, a ver si es cierto, a ver si, yo creo que ya le picó la cresta a Yolanda. Que no digan, porque al rato que sí salen esas famosas pruebas, todo va a ser todavía peor. Sí. Sí. Pero ¿tú crees que haya pruebas? Yo creo que no. Bueno, dicen que hay unas fotos, pero Verónica comentó que eran unas fotos de bromas. O sea, sí existen unas fotos donde esta Verónica está como con un traje negro, con un sombrero negro como de frac, y ella está de blanco. Pero ahí está Montserrat, ¿no? ¿Ese viaje que no lo hicieron con Montserrat? Entonces, ella... O sea, pudieron haber hecho como una cosa de Halloween o algo así. Exacto, exacto. De distraje. Pero yo no creo que Yolanda Andrade se atreva a mentir de un tema tan delicado o de algo, o haga una mofa cuando ella misma ha dicho lo que significó Verónica en su vid. Sí, porque si varios han visto esas fotos, no las ha hecho pública, pero sí varios lo han. Yo creo que Yolanda responderá y lo hará fuerte. Pues nosotros ya nos vamos. Gracias Vicky, gracias Liz, gracias. Gracias.